Para continuar vamos a invitar A los alumnos de cuarto año Que tomen jura a la bandera Que se ubiquen delante del atril Por favor, para invitar seguidamente A la toma de promesa a la bandera Reiteramos por alumnos De cuarto año de las escuelas De nuestro distrito Esto será a cargo de la señora inspectora Jefa regional de educación pública Mónica Perazo Nos preparamos entonces para Que llevemos juntos adelante El acto de toma de promesa A la bandera Escuela número 4, número 7 Bien Buenos días a todos Señor Intendente Autoridades presentes Mis queridos alumnos Hoy ustedes van a prometer Algo que es muy importante Para poder ejercer pleno derecho De ciudadanía Y es prometer a la bandera Lealtad y honra Me sumo a las palabras De la vice directora Que más agregar De nuestro próster Quien fue creador de esta bandera Pero me gustaría agregar Sí algo más Que en aquel momento Belgrano pensaba Una escuela para todos Una escuela que era inclusiva Una escuela donde todos Tenían derecho a ir Pasaron 200 años Para que hoy podamos volver A retomar ese discurso Esa ideología Y ese modo De poder ofrecer A todos los alumnos De nuestra patria El derecho a estudiar Y el derecho también A tener Y a ser parte De la bandera La verdad Hoy cuando llegué Había un papá por ahí Que ahí está Me emocionó mucho verlo Cómo abrazaba a su hija Y le ponía su bandera Abrigándola Además que hace frío Pero me parece Que ese abrigo Tenía que ver Con el abrazo A la bandera Al símbolo patrio A querer a nuestra patria Y a poder valorarla Así que bueno A ver Vamos a escuchar esto Que es un escrito Pero que nos ayudará A pensar Y les voy a pedir Que después ustedes Les cuenten a sus compañeros Y que los docentes Acá presentes También pueden replicar esto Que además de ser simbólico Tiene una significancia Pero muy muy importante También me gustaría Agradecer A todas las banderas Que están presentes De otros países Porque cada uno De nosotros Abriga la bandera argentina Pero también La de otros colores Personalmente Yo abrigo la de la Italia Así que bueno Gracias por estar Porque cada uno De nosotros Que porta una bandera Porta el cariño El amor A su patria A su tierra Y a sus raíces Así que muchas gracias Por estar Y que orgullosos Que se sienten Al portar esa bandera Lo mismo que nuestros alumnos Bueno ¿Escuchamos un cachito? Esta es la bandera Que creó Manuel Belgrano En los albores De nuestra libertad Simboliza A la República Argentina A nuestra patria Es el símbolo De los valores Que los fundadores De la nacionalidad Defendieron Y promovieron Con sus luchas Y sus sacrificios Triunfos Y derrotas Esos valores Son los de la libertad La tolerancia La justicia La paz Y la solidaridad Es el símbolo De nuestra libre soberanía Que hace sagrados A los hombres Y mujeres Y a todos los pueblos Del mundo Convoca el ejercicio De nuestros deberes Y de nuestros derechos A respetar las leyes Y las instituciones Es la expresión De nuestra historia Forjada con la esperanza Y el esfuerzo De millones de hombres Y de mujeres Los que nacieron En nuestra tierra Y los que vieron Poblarla Al amparo De nuestra bandera Y de la constitución Representa nuestra tierra Nuestros mares Nuestros ríos Nuestros bosques Nuestros llanos Y montañas Es el esfuerzo De todos los habitantes Sus sueños Y realizaciones Simboliza Nuestro presente En el que día a día Debemos construir Democracia Que nos ennoblece Y conquista El conocimiento Que nos libera Y nuestro futuro El de nuestros hijos Y el de las sucesivas Generaciones de argentinos Alumnos Y alumnas Prometen defenderla Respetarla Y amarla Con fraterna tolerancia Respeto Estudiando con firme voluntad Comprometiéndose A ser ciudadanos Libres Y justos Aceptando solidariamente En sus diferencias A todos los que pueblan Nuestro suelo Y transmitiendo En todo Y en cada uno De nuestros actos Sus valores Permanentes Y renunciables Muy bien Muchas gracias Un fuerte aplauso Bien Luego de este acto Junto a los alumnos De cuarto año Y la palabra Que teníamos A cargo De la señora Mónica Perazo Quien es Inspectora Jefa regional De educación pública Allí El saludo Delincamente municipal Osvaldo Raúl Cás Para los alumnos Muy bien Esperamos para la foto Para luego tomar ubicación Y continuar Para invitarlos Ahora A escuchar juntos Y a entonar La canción Mi bandera Que interpreta La banda De los institutos De formación De la Prefeitura Naval Argentina Cuando os guste maestro Adelante Libertad ¿Puede? No 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 We Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.